Bueno, la hipoteca iba bien, 1100 y tal, pero esto del Euribor y tal, iba subiendo, iba subiendo. Yo veía que mi padre trabajaba más, de momento ya iba cogiendo otro trabajo, ya no estaba en casa. Claro, era pequeña yo. Estaba empeñando una cadenita, un guillo para poder comer. Ya contando el tema, ya me iban lágrimas y ya no podía con el tema porque aquello que es la impotencia. ¿Pero cuál era tu problema? Mi problema que le servía a mi hermano. Ya yo les iba viendo apretados, discusiones entre mi padre y mi madre, todo era muy caótico. Yo lo veía a mi punto de vista de niña. Y mi madre la contrató dos días antes de la inmobiliaria con su padre para hacer creer que estaba trabajando. ¿El señor de la inmobiliaria? El de la inmobiliaria. ¿Contrató a tu madre? Pero era mentira. Ese caso se ha visto más de una vez. Sí, sí, sí. Hacer contratos falsos. Más o menos en el 2010 deciden separarse por esta situación porque ya no pueden pagar más. O sea, la hipoteca llegó a estar a 1.800 euros. Guau. Que de 900 euros, igual que la Carla, subió a 1.700 euros. El banco estando tú en paro te puso como titular. Cuando no tenías ingresos. Cuando no tenías ingresos. Sí, habituales. Para nada, no tenías ingresos. Gracias. 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 Gracias.